Le llevamos diciendo todo el programa que se tienen que dar tres circunstancias muy importantes. La primera, elecciones en Galicia que gane el Partido Popular con mayoría. Ojo que ahora vamos a ver algo que es muy preocupante y todavía en Génova no han reaccionado. Hemos dicho las elecciones en Europa y también serían las elecciones vascas. Muy importante estas elecciones vascas porque ojo, si dejan sin poder al PNV también se podría dar la moción de censura. Luego lo veremos, luego lo veremos. Pero queremos ir a la siguiente noticia. Dice el CIS de Tenzanos levanta el ánimo de la izquierda. Dice aleja al PP, atención, de la mayoría absoluta en Galicia. Ahí lo tenemos, ojo. De 42 podría pasar a 34 según Tenzanos o 38. El MNG 22-26, el PSOE entre 13-15, sumar 0-1 y luego el partido, me parece que es una especie de Podemos, un 0-0 o un 1, escaños. Pero claro, esto es una encuesta de Tezanos. Tezanos nunca acierta, amigos. Tezanos solo acierta cuando Sánchez quiere que acierte. Y cuando unos señores que utilizan una empresa condenada por estafa al Estado, realiza una función que por ley no podría hacerla. Que es el escrutinio provisional. Y luego, como saben, que el resto de partidos no van a decir nada, pues ese escrutinio provisional hecho por una empresa que no puede contratar con el Estado porque ha sido condenado por estafa, se da como escrutinio definitivo porque no se cumple la ley y se suman las actas. Y ya lo ha dicho Zapatero, vamos a dar una sorpresa. O sea, a mí ya, me ha venido mucha gente que avisemos, que avisemos, generalmente aquí avisamos. Aquí solo hemos avisado. Solo debemos avisar. Lo que pasa que, bueno, luego salen estos torcebotas de neutral y como decimos cosas que ellos no informan, que luego se cumplen y no dan la razón, dicen que son desinformación. No, no, no. O sea, que usted no dé este tipo de noticias, no hay que decir que desinformemos, sino que luego la realidad no da la razón. Lo que venga a decir la señora Pastor en estas lides, me parece que a estas alturas sobra, porque todo lo que dice va apagado. Es una comisaria al servicio del régimen político en el cual vivimos. Sí que es cierto que esas cifras que estaba poniendo ahí en la encuesta del CIS, hombre, pues asustan un poco. Lo que pasa que yo también veo una sorquilla bastante grande. Entre 34 y 38 hay una escala bastante grande y la mayoría están 37. La mayoría están 37, ¿no? Todavía conservaría la mayoría absoluta. Pero generalmente el CIS nos hace así las encuestas, ¿eh? Te mete unas sorquillas muy de estas para ya condicionar la opinión pública de lo que puede pasar. Él lo que está buscando con este condicionamiento ya no es decir si el PP va a ganar o el PP va a tener mayoría absoluta o va a ser bloque, porque si no, él está llamando a sus huestes, está diciendo, dice, votad porque no queremos quedarnos como tercera fuerza política, porque no queremos perder más de dos o tres puntos, que es lo que lleva perdido Pedro Sánchez contra el Partido Popular y bloque en Galicia. Porque, claro, recordémosle a nuestros televidentes que el PSOE no se presenta en Galicia, que quien realmente se presenta en Galicia es Pedro Sánchez. ¿Es posible que con lo que está pasando el Partido Popular, según esa encuesta, pueda perder hasta ocho escaños? Hombre, yo tengo mis dudas, pero aquí hay una cosa que tengo también muy clara y yo estoy cansado de decírselo a bastantes de los contratulios que han pasado por aquí, invitados del programa, del Partido Popular y de Vox. Vamos a ver, no tenemos que ser tontos, tenemos que llegar a acuerdos entre nosotros y tenemos que hacer candidaturas conjuntas. Que el PP tiene que perder dos en favor de Vox, ¿vale? Si no importa, si lo que realmente importa es mantener la mayoría. Mantener la mayoría para que no gobierne. Fíjense ustedes, ¿cuál es la alternativa al señor Roda en estos días? El único partido comunista maoísta que hay en el mundo. ¿Usted sabe, don Jesús Ángel, que en China está prohibido el maoísmo? ¿Usted sabe que si esos señores del bloque estuvieran en China, estaban en prisión y vienen a España y en Galicia? Hombre, yo creo que el Partido Popular debe de reaccionar, debe de reaccionar. Yo, por ejemplo, sí que aplaudo el hecho de que Núñez Fijosa haya instalado estos días en Galicia. Eso sí que lo aplaudo, pero claro, es que luego tenemos, por ejemplo, el desplazamiento de periodistas de Radio Televisión Española al centro territorial de Televisión Española en Galicia, que los propios periodistas gallegos están sorprendidos. Dicen, estos señores no vienen aquí a trabajar, estos señores vienen a manipular, vienen a hacerse cargo de los informativos y de las coberturas en estos días de campaña electoral para tratar de manipular y malmeter. La otra cosa que me queda es que cuando hablas con gente de Galicia te dice que la campaña, que bueno, que al final son grandes mítines aupados por los mariachis de los diferentes partidos, en principal del bloque de izquierda a sus líderes, pero que realmente por las calles se ven pocos carteles y pocas cositas. Y lo que circula, pues son algún autobús del PP, algún miembro del PP y demás. Entonces, bueno, sí que es verdad y aquí pasa una cosa muy similar a lo que va a ocurrir en Estados Unidos a final de año y pasó hace ocho años. Es decir, Galicia tiene un voto rural, Galicia tiene un voto profundo. Y recordemos que ese voto rural a día de hoy es un voto de derechas. Es un voto de derechas y hay más población rural que urbanita, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que van a jugar un papel muy importante los restos.